Fue expulsado de este país de una manera increíblemente brutal, muy inhumano. Los agarran y los agarran como que si fueran criminales. Y no lo son. Hay un racismo que existe en este país. Existe ese racismo. Solo el tiempo se habrá. Pero bueno, ya si fue en vano mi lucha o no. Regina, tu esposo lo deporta. ¿Qué te ha dicho él y cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente su familia después de pasar un mes a las afueras del centro de detención de Crom? Y el resultado desafortunadamente fue el que tú no querías. Fue expulsado de este país de una manera increíblemente brutal, muy inhumano. Bueno, existe un Dios y creo que se va a hacer, que se tiene que hacer justicia con mi esposo. ¿Tú te sientes discriminada? ¿Cómo no? Sí, lo siento. Siento que mis derechos fueron violados. No simplemente a mí, a él. A mi hijo. Que es también quien nació aquí en este país. ¿Tu esposo cómo está? ¿Qué te ha dicho? Llegó bien, gracias a Dios. Pero no era la manera de llegar. Sé que ahí va a haber modos de que él va a volver a este país. Y no pierdo la esperanza. Y él, ¿qué te dice? ¿Cómo él se siente por todo lo que ha pasado? ¿Cómo está emocionalmente? Bueno, emocionalmente está triste porque abandona, deja aquí su familia, su hijo. Deja una vida que ya la hizo aquí de una manera u otra. Y ahora, comenzar desde cero, de un país donde hace 10, 11 años, se fue. ¿Tu hijo qué dice? ¿Cómo se siente él? ¿Ya sabe que su papá fue deportado? Sí, mi hijo ya sabe que fue deportado. Mi hijo, incluso anoche me dice, mami, llévame a Nicaragua porque quiero ir con mi papá. Con mi papá. ¿Cómo te hace sentir eso que tu pequeñín te diga eso, no? Mal. Que quisiera tener un tren o algo para ir para allá y... Pero no, yo... En el momento no se puede. ¿Qué le dices a las autoridades para que ya paren con todo esto? Para que tengan compasión de tu familia. Yo también soy sudanamericana. Pero... Y que toda navidad se paga. Y que toda navidad... No solamente circula por... Por los inmigrantes, sino también porque hay familias de por medio. Y que ellos también tienen una familia. ¿Tú crees que él va a volver? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué más vas a hacer? Ya hiciste un mes, ¿no? De huelga de hambre. Un mes. ¿Te sientes frustrada de que ese mes de tanta angustia, de pasarla tan duro, no sirvió de nada? ¿Tú crees o qué piensas? Solo el tiempo sabrá. Solo el tiempo sabrá. Y... Pero bueno... Ya si fue en vano mi lucha o no. Ya lo sabré también. ¿Qué más estás dispuesta a hacer para seguir luchando por tu esposo para que él regrese a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que ya hice pararme ahí al frente de la Corte Federal. Yo no sé qué más hacer. ¿Qué fue lo último que se dijeron cuando se vieron esa última vez en persona? Guau, nos abrazamos, abrazó el niño. Y... Nada, no... Hablamos de todo un poco. Hablamos que, nada, que cuando él saliera, cuando él saliera. Pero nunca pensé que las cosas se iban a tornar así de esa manera. ¿Qué dice él de ti? De todo lo que has hecho. Que he hecho demasiado. ¿Ya estás cansada de todo esto? ¿Cómo no? Sí, estoy cansada. No estoy. Porque quiero mi familia reunida. Ya entiendo, digo. Pero bueno, así es la vida. ¿Tú sientes que AIS está en contra de tu esposo quizás porque hiciste huelga de hambre muy cerca del centro de detención y además ha llamado la atención de la prensa? ¿Tú crees que eso tenga que ver con estas deportaciones arbitrarias como lo dijo el abogado? Ya con esa gente no se puede confiar de cómo van a actuar. Se han tomado presión de que los agarran y los agarran como que se fueran criminales. Y no lo son. Hay un racismo que existe en este país. Existe ese racismo. Y desafortunadamente vivimos en esa era. ¿De qué va a volver? Él va a volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!